¡Ahí vienen! Pasa, hijo, pasa. Pasa, pasa. ¿Qué es esto? Este es el regalo que te tengo. Yo sé que se te dificulta entablar relaciones con las chicas y este maniquí lo hemos usado generación tras generación. Lo usó tu abuelo, lo sé yo y pues ahora es momento de que lo uses tú. Lo puedes usar de la cintura para abajo. En un momento más viene tu madrastra. Ella también va a estar muy contenta de que tengas esta experiencia. ¿Pero qué se supone que tengo que hacer, papá? Mira, hijo, tú vas a saber qué hacer con él. Yo voy a estar aquí afuera. Adelante, es momento de que te conviertas en un hombre. ¿A qué voy a estar yo afuera? A ver, hijo, cuéntame, ¿cómo te fue con el maniquí? Sí, me fue muy bien, papá. Te puedo decir que este es el mejor día de mi vida, ¿sabes? Muchas gracias por este regalo. No sé, me hace sentir muy bien. No sé qué haya pasado por mi abuelo y por ti. Creo que fue algo muy significativo. Qué bueno, hijo. Y, ¿sabes? Una cosa es, siento, nomás sentí que era como muy real todo. No sé si te ha pasado lo mismo a ti. Bueno, yo creo que, pues, por la emoción tan grande que tenías, entonces, por eso lo sentiste así. Sí, pero me alegro que haya sido una buena experiencia. Pero es que a veces sentía que hasta como que respiraba del maniquí. Es muy raro, pero seguramente estabas muy emocionado. Parece, no sé por qué no ha llegado tu madrastra. Y cuéntenme, ¿cómo le fue? Justamente me estaba platicando Juanito de la experiencia que tuvo con el maniquí. ¿Recuerdas el que te platiqué que hemos usado de generación en generación, el que usó mi padre y que usé yo también? Ahora él me dice que sintió algo como que muy real, como que hasta tenía respiración, pero yo le digo que seguramente fue por la emoción que tenía del momento. ¿Tú qué piensas, mi amor? La imaginación nos lleva a hacer cosas maravillosas. Pues qué bueno, qué bueno que lo disfrutaste. Muchas gracias. Oye, papá, este... Hoy no puedo comer con usted, ¿me darías permiso? Sí, hijo. ¿Para estar con mi regalo? Sí, hijo, claro, adelante. Sigue disfrutando tu regalo. Ah, yo creo que debo de ir a recoger un poco el cuarto. Dejé algunas cosas ahí tiradas y voy a quitar la ropa para cambiarla, para que puedas entrar. Está bien. Ahorita regreso. De verdad, muchas gracias, papá. De nada, hijo. Es demasiado significativo para mí. Sí, sí, lo sé. Lo sé que es muy significativo, por eso te lo regalé. Muy bien, deja hoy. Adelante, hijo. Adelante. 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 ¿Sabes una cosa? Yo creo que te voy a preferir a ti antes que cualquier otra mujer. Tú no me molestas. No me escuchas muy bien. Yo creo que podemos ser muy íntimos amigos. Mi única, mi única amiga. Yo creo que te voy a preferir. Amor, te quiero agradecer el apoyo que me has estado dando Para esto que está pasando con Juanito La verdad es que para mí es muy importante tu apoyo Ay, cariño, yo soy quien debo agradecerte a ti Por todo esto que me estás dando, esta confianza tan linda De llevar la tradición que ustedes durante años en tu familia ha trascendido Y pues, que ahora te preocupas tanto por tu hijo y lo apoyas en esta decisión Si ocupas mi apoyo, si necesitas que le compre ropa al maniquí, ropa bonita, etc. Pues me dices, ¿no? Muchas gracias, amor, yo sabía que podía contar contigo Ya sabes que siempre cuentas conmigo ¿Dónde habré dejado mis llaves? Tantos años disfrutando contigo No, no, no Ahora le perteneces a mi hijo ¿Ese ruido? No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Sabes, Albueno? No me pude ni concentrar en la escuela de estar pensando en ti Solo estaba esperando este momento ¿Qué pasa, papá? ¿Por qué estamos aquí en la azotea? Hijo, te cité aquí porque necesito hablar contigo ¿Sobre qué? ¿Estás bien? Sí, es sobre el maniquí ¿Qué tiene? El maniquí no... No es realmente un maniquí El maniquí con el que tuviste tu primera experiencia No es un maniquí ¿De qué estás hablando? Pero tú me lo regalaste, papá ¿Qué significa eso? Sí, pero ¿recuerdas que me dijiste que se sentía como algo muy real? Sí, sí te lo dije ¿Pero qué significa eso? Es porque realmente no era un maniquí Mira, hijo Hace un rato entré a tu cuarto Porque perdí mis llaves Entré a buscarlas ahí Y me di cuenta que... Que tu madrastra Quitó el maniquí de la cama Y se puso ella ahí A ver, papá ¿Qué me estás diciendo? ¿Que todo este tiempo el maniquí no era? ¿Que era mi madrastra? ¿Eso me estás diciendo? Sí, Estela cambió el maniquí Lo quitó de la cama Y se puso ella en lugar del maniquí Con quien tú tuviste tu experiencia Fue con ella Con tu madrastra No, es que no sabes, papá Yo nunca había tenido algo tan real Con nadie Pues sí, te sentiste real Porque no era un maniquí Era ella la que se puso ahí Pero nunca me había sentido así con nadie, papá Hijo, me tienes que ayudar Tenemos que confrontarla Me estoy sintiendo muy culpable, papá No, no, hijo Tú no tienes la culpa Ella es la que tuvo la culpa Por eso te estoy pidiendo que me ayudes a confrontarla Pero es tu esposa Es tu esposa Sí, hijo, pero Lo que hizo no estuvo bien Me tienes que ayudar Está bien, papá Está bien, yo te ayudo Yo te ayudo, pero Pero por favor, perdóname Es verdad No te preocupes, hijo Tú no tienes la culpa No, 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 no té Pues como ya te lo había comentado Hijo, el maniquí Se puede ensuciar Y necesita que le demos mantenimiento ¿Y se lo paso por encima? Sí, sí, solamente se lo pasas Espera, creo que es más conveniente Que primero le des con el esmeril ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Estela ¿Qué haces tú acostada ahí? Pues nada, estaba acostada, ¿qué quieres que haga? Estabas acostada O sea que quitaste al maniquí y te pusiste tú en su lugar Pero solamente fueron algunas veces, no pasa nada No pasa nada ¿Te volviste loca, Estela? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Ya sé que eres tú la que todas las veces ha estado aquí ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Y no me arrepiento ¿Y no me arrepiento? ¿No te arrepientes? No, no me arrepiento Quiero que te largues de mi casa ahora mismo No te quiero volver a ver Lárgate ¿Y qué me vas a hacer? Te voy a denunciar Porque lo que acabas de hacer es un delito Lárgate de mi casa ¿Tú me vas a denunciar por ese delito? Sí, yo te voy a denunciar Pues yo te voy a denunciar a ti por estar tan loco Y llevar a tu hijo esta tradición tan estúpida De ponerse un maniquí ¿Cómo se te ocurre? Eso es una locura Tu hijo necesita una mujer de verdad Así que hasta deberías agradecérmelo Lárgate de mi casa No te voy a denunciar Estás loco No te quiero volver a ver Hijo Perdóname Perdóname, por favor Creo que Esto del maniquí No fue una buena idea Yo creo que es más conveniente Que conozcas a chicas de tu edad Y que te relaciones con gente Perdóname, hijo Está bien, papá No pasa nada Lo bueno que ya te diste cuenta Que esto Pues que esto no está bien Y Pues Es cierto Yo Necesito conocer Personas reales Es lo único Sé que esto lo hiciste por mi bien Y Te agradezco ¿Qué te parece si Mejor vamos a comer? Sí, papá Está bien Vamos Mira, papá Yo te ayudo a denunciarla, ¿eh? No tienes que tú Ya pasar por esto Lo que hizo ella no 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 estuvo bien Y qué bueno que te diste cuenta Que Lo del maniquí no es la mejor forma Está bien, hijo Vamos Vamos